El representante de Nicaragua en la Asamblea General de la OEA, Valdrán Yenske, rechazó este jueves que se debata sobre la crisis nacional desatada tras la represión del gobierno de Daniel Ortega contra la rebelión de abril. Yenske aseguró que el gobierno considera el punto de agenda como un acto de interferencia, que desconoce los supuestos trabajos del gobierno para el fortalecimiento de paz y la armonía entre los nicaragüenses. Expresamos nuestro rechazo a este proyecto y solicitamos el retiro del tema en la Asamblea General, dijo Yenske. Sin embargo, el presidente de la Asamblea General de la OEA, Carlos Holmes Trujillo, aprobó el temario porque no hubo mayores solicitudes. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos y actual presidente del Consejo Permanente, Carlos Trujillo, llamó a los gobiernos de Nicaragua y Cuba a implementar reformas democráticas que permitan elecciones libres e instó a liberar a todos los presos políticos. Nicaragua y Cuba deben responder a las exigencias del pueblo para tener reformas democráticas y serán responsables aquellos que siguen implementando la violencia y represión, apuntó Trujillo. Además, Trujillo criticó el plazo de tres meses que la OEA intenta otorgarle a la dictadura de Ortega y aseguró que van a trabajar en las próximas 24 horas para que el tiempo estipulado en el borrador de la resolución sea el menor posible. Nosotros fuimos los primeros en sancionar a la señora Murillo Ortega, fuimos los primeros en sancionar a su hijo. La semana pasada sancionamos a cuatro funcionarios. Yo creo que la estrategia de Estados Unidos es un compromiso que Nicaragua regrese a la democracia. Nosotros, como cualquier resolución elaborada, necesitamos una materia de voto para poder abordarla. Todavía estamos trabajando en la resolución. Pienso que va a mejorar en lo que se ha filtrado por el internet, si piensa sobre el efecto que han tenido las sanciones. Nosotros pensamos que hay muchas víctimas, detectivos acá, que han vivido los errores de la Ortega, que pueden testificar que las sanciones sí le han puesto presión para que lleguen a la mesa con la fe. Y como lo ha dicho el secretario de Estado, el señor Pai Cuasteo, Mario Caciones, vamos a hacer todo lo posible para que Nicaragua se va a celebrar la democracia. Después de la liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Bau, la relatoría especial para la libertad de expresión del sistema interamericano, continúa preocupada por el hecho de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo todavía no haya devuelto las redacciones confiscadas de 100% noticias y confidencial. Edison Lanza, relator para la libertad de expresión, aseguró que además de la devolución de las redacciones y equipos confiscados, el gobierno de Ortega debe entregarle a los diarios nacionales el papel y la tinta retenida en aduana. Toda la preocupación en ese sentido creo que es un gran requisito para cualquier transición democrática la idea de que los medios de comunicación primero sean reparados por una usurpación arbitraria de los mismos y segundo sean devueltos justamente a las personas que utilizan esos medios para ejercer la libertad de expresión y de prensa y a su vez tengan garantías de no repetición, de que no vuelvan a sufrir ese tipo digamos de censura brutal, de ser despojados de los bienes, exiliados, etcétera. Por lo tanto en ese sentido tenemos toda la preocupación y no vamos a dejar de dar el seguimiento de la situación. El gobierno todavía también mantiene retenido el papel y la tinta de los principales diarios de Nicaragua. ¿La relatoría ha tenido oportunidad de tener contacto con el gobierno para pedir explicaciones sobre eso? Bueno, por supuesto que en nuestros informes permanentes en el caso de Nicaragua estamos haciendo ese llamado a restablecer las garantías y entre ellas no ejercer medios indirectos para justamente censurar. Y cuando un diario no tiene el papel para imprimir y para vender el periódico, para generar ingresos, para existir, se está afectando la sustentabilidad misma del diario, por este caso el medio de la prensa. El relator dijo que para los medios de comunicación también deberían plantearse garantías de no repetición, que no vuelvan a sufrir este tipo de censura brutal, como ser despojados de los bienes y verse obligados al exilio, aseguró Lanza. La situación que hemos denunciado no ha cambiado, no solo en cuanto a los medios que no pueden operar dentro de Nicaragua, los periodistas exiliados, sino también en cuanto a la estructura esa de medios que está controlada con, no sé, decenas de medios de comunicación que están en manos del gobierno o de empresarios amigos y de un órgano regulador que está totalmente partidizado, como es el órgano de las telecomunicaciones, el regulador de las telecomunicaciones, que también debería ser un elemento para tener en cuenta en esta transición. Es decir, que hubiese un, digamos, un órgano regulador de los medios de comunicación independiente que pueda darle garantía a todos los medios de comunicación. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, dijo que podrían continuar las sanciones de su país contra funcionarios nicaragüenses involucrados en violaciones de derechos humanos durante la crisis que estalló en abril del año pasado. Estados Unidos también ha desarrollado e implementado nuevos mecanismos de sanciones en virtud tanto de la orden ejecutiva del presidente de noviembre pasado como de la NICA Act. Estos esfuerzos están diseñados para crear incentivos para que el gobierno nicaragüense ponga fin a la represión y a borde las demandas legítimas para reformas democráticas, explicó el diplomático. Sullivan agregó que las sanciones incluidas las anunciadas la semana pasada también tienen la intención de responsabilizar los individuos señalados como autores de graves violaciones a los derechos humanos y otros abusos. El grupo Cohen denunció que la alcaldía de Chinandega les reclamó la entrega inmediata de la administración de la rotonda Monumento del Trabajador, construida por el grupo en la entrada de las ciudades de 2007. El grupo detalló que la tarde del martes 25 de junio un grupo de personas armadas que se identificó como personal de la alcaldía llegaron a la rotonda y desalojaron al vigilante y jardineros. Según el grupo Cohen, la comuna alegó que no había mantenimiento ni cuido de la rotonda. Sin embargo, sostuvo que estas labores eran un compromiso de la alcaldía y a pesar de eso, la fundación Cohen sí había garantizado la vigilancia y obras de jardinería, agua potable, ornamento, reparaciones y decoraciones que a la fecha sumaban un gasto de $250,000 sin incluir el diseño y la construcción de la rotonda. Para más información visite www.confidencial.com.ni